Para la culminación del proyecto, a cualquier consorcio chino que al final malcostece al proyecto y sí ponga en peligro a la comunidad de Guasabajo, quedó demostrado que vibraciones no había, ni como ya se los había dicho. Existen mil y una formas de amortiguar las vibraciones y ahí están los videos de ustedes. Hablemos sobre la revocatoria de Daniel Quintero. Lo primero que tenemos que tener presente es que el Consejo Nacional Electoral a mediados de este año expidió una resolución, escuchen bien esto, en el marco de certificación de los estados contables, la cual se abstenía de certificar estos estados y abrió una investigación. Investigación que está al día de hoy no ha dado ningún resultado. La segunda cosa que tenemos que tener presente es que el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de este mismo mes dice las siguientes dos cosas. La primera, que el Consejo Nacional Electoral no es competente en temas de certificación de mecanismos como la revocatoria. Y lo segundo, que la registraduría debe certificar los estados contables en un periodo de ocho días, en total independencia de autonomía de lo que diga o no diga el Consejo Nacional Electoral. Ahora, la registradora delegada para Medellín, apoyándose en la resolución que les hablé ahora, niega o certifica negativo los estados contables sin ninguna explicación de más. Señores, para mí ahí hay un claro fraude de resolución judicial. Y funcionó Hidroituango. La turbina número uno empezó a generar energía y ya se incorporó esa energía al Sistema Eléctrico Nacional. Pero son ocho. No se les olvide, por lo pronto salimos de los antecedentes y de los temores que había despertado la falta de operación de la turbina número uno. A finales de esta semana vendrá la dos, y la tres, y la cuatro, y la cinco, y la seis, y la siete, y las ocho. Estamos en el comienzo. Por fortuna, no en el comienzo. El bloqueo a Buenaventura y el arreglo que se hizo. ¿En qué consistió el arreglo? Trató de explicárnoslo el representante Cristian Garcés, pero no se sabe a ciencia cierta en qué consiste el arreglo y cuáles son las obligaciones que asumió el Gobierno Nacional. Para que no le vuelvan a bloquear la vía las comunidades indígenas allá en la delfina. Nueva reforma tributaria. Era lo que faltaba. Ya con la reforma tributaria acabaron con la mitad del país. Nueva reforma tributaria. Es lo que se viene. Lo dijo el ministro de Hacienda y se trata de una reforma tributaria sobre todo respecto a los impuestos territoriales. Léase bien el impuesto predial de Irgenson. Las propuestas de pensión de Petro. Bueno, tal vez esta semana se adelante en las propuestas de pensión. Petro se quiere quedar con el ahorro de 18 millones de colombianos. Para repartirlo como mejor le parezca. Para hacer populismo. ¿Y qué va a pasar con el ahorro de 18 millones de colombianos? Pregunta que por ahora obtiene respuesta. Petro quiere reunión de países, de presidentes de países de América Latina para hablar del tema de la droga. Desde luego para proponer que ya no se la persiga. Que esa es una batalla perdida. Que no hay nada que hacer. Y entonces, y entonces. ¿Cómo fue el Black Friday? Un día bastante normal en los Estados Unidos. No se produjeron las aglomeraciones. No se produjeron las entradas masivas a las grandes cadenas de almacenes. Nada de eso. Porque ahora existe el comercio electrónico. ¿Qué pasó al final? Esto ya se mide en cifras. No se mide en el número de gente. Abarrotando las entradas a las grandes. Bueno, había comentado cómo se anuló la elección de Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Una decisión inaudita. ¿No? Es que había que nombrar una mujer. ¿Cómo les parece a ustedes? Pues no es el mejor. No es el más capaz. No es el más conocedor de los asuntos macroeconómicos del país. No. Tiene que ser una mujer. Válganos Dios. Droga la rebaja parte de la red pública de droguerías. Esta era la droguería de los hermanos Rodríguez Orejuela. Durante mucho tiempo pasó a ser una droguería independiente. Y ahora droga la rebaja se incorpora a la red de droguerías del país. ¿Cuál es esa? De la nación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nadie lo sabe. Más de un millón de niños en riesgo de desnutrición. Eso es hambre, queridos amigos. Y aquí parte el corazón en mil pedazos. Más de un millón de niños de Colombia tienen hambre. El Black Friday en Venezuela fue una catástrofe porque ofrecieron cosas que no ofrecían nunca. Porque los venezolanos no estaban comprando nada porque no tenían nada que comprar. Lo que se produjo fue el caos. Caos total con el Black Friday en Venezuela. Nos volvemos a preguntar otra vez a dónde van los ahorros de 18 millones de colombianos. Petro y las pensiones de jubilación. Los cuatro riquitos. Son 18 millones de colombianos que tienen sus ahorros puestos en el dinero que manejan. Las centrales pensionales las manejan con mano maestra para que al final de la jornada la gente tenga de qué vivir. Ese es el dinero que se quiere tomar, Gustavo Petro, para hacer demagogia. ¿Y qué pasa con esos 18 millones de colombianos? Es la pregunta que hacemos a estas horas de la mañana. ¡Peor alcalde de la historia de Medellín! Que no puede salir a nada de público que controle porque la gente lo rechaza. A Elia y a Ana Osorio. Están llenos de odio, de rabia, de resentimiento. Y Medellín va a tener una gran coalición amplia. Va a expulsar el odio, el resentimiento, la ambición sin freno. El no reconocimiento de las leyes, de las normas, de la ética, de las buenas costumbres, de la buena gestión pública. Luis Bernardo, los vamos a expulsar de aquí de Medellín a punta de votos. A punta de voluntades electorales de los ciudadanos que no quieren verlos más en Medellín. No se los aguantan más. No aguantan más la división de Daniel Quintero en contra de Medellín. No aguantamos más sus mentiras. No las aguantamos más. Es que es un mitómano. Y estoy seguro, Leticia, que Medellín va a ser superior a esta tragedia política de la historia. Y le respondo. Ya no le alcanza nada del presupuesto. Leticia, aquí todos sabemos qué está pasando con el presupuesto. Aquí no hay que ser muy inteligente. ¿Cuántas denuncias van? ¿Cuántos funcionarios en todos los corredores de la alcaldía le cuentan a uno qué está pasando con el presupuesto? Aquí todo el mundo lo sabe, Simón. Aquí sabe qué está pasando con el presupuesto. No hay que tener dos dedos de frente para saber qué está pasando. El pinturismo nuevamente haciendo de las suyas en el Consejo de Medellín. Me cuentan que mañana, 30 de noviembre, en el Consejo de Medellín se vota para escoger la punta directiva del Consejo. Ya pudimos ver como un señor que se llama Lucas Cañas, como presidente del Consejo de Medellín, ha hecho y deshecho con las decisiones del mismo. ¿Por qué? Pues porque se toma la libertad de darle la palabra o de votar cualquier cosa, así sea de forma improvisada, con tal de favorecer a este nefasto y terrible gobierno de Daniel Quintero. Nos piden que por favor acompañemos mañana, 30 de noviembre, a las 9 de la mañana, el Consejo de Medellín. Ya que quien es hoy el concejal del partido de la ULIS, Pablo Hernández, pues está dudando sobre cómo se va a conformar y por quién podría votar mañana para esta junta directiva. Acá lo que preocupante es que en el último año de gobierno, donde maneje, digamos, los hilos de las decisiones dentro del Consejo de Medellín, el pinturismo, pues, Dios mío, corren hasta peligro las próximas elecciones regionales y locales del 2023. Así que vamos a acompañar a ver qué va a suceder. Hagamos nuestra gestión como constituyente primario y vamos a hacer presencia. Nuevamente quiero destacar la labor de los ingenieros de Hidroituango, al ingeniero William. le hizo una labor incansable para sacar el proyecto adelante. A pesar de Daniel Quintero, quien trató por todos los medios de quebrar a Hidroituango, de quebrar a empresas públicas de Medellín. Y digamos que gracias a la presión ciudadana, quienes ya no somos bobos, sino que entendemos las cosas, pues hoy sabemos lo que pretendían. Gracias a Dios se pudo salvar el proyecto. Hidroituango Hidroituango Hidroituango